Bienvenidos a Ella Dice. Los tiburones son los depredadores más temidos del océano. Y es que su voraz apetito hace que acaben con todo lo que se les pone enfrente. Y cuando decimos todo, hablamos de absolutamente todo lo que se cruza por su camino. Así es como muchas personas han descubierto cosas realmente inusuales en los estómagos de estos animales. A continuación te presentamos algunos de los hallazgos más sorprendentes. Hoy te presentamos en Ella Dice. Las cosas más locas encontradas en las entrañas de los tiburones. Una bala de cañón. En 1823, un grupo de pescadores de las Indias Occidentales encontraron una bola de cañón de tamaño medio en el estómago de un tiburón. Lo más probable es que el proyectil haya impactado a alguna persona durante una batalla naval. Así que cuando el cuerpo cayó al mar, el animal acabó devorándolo con todo y bala. El cuerpo completo de un hombre. Aunque los ataques de tiburón contra humanos son bastante raros, sí suceden. En febrero del 2014, Sam Kellett, un profesor australiano de tan solo 28 años, fue sorprendido por un tiburón de 5 metros, mientras se encontraba practicando pesca submarina con unos amigos. Los testigos relataron cómo vieron al enorme animal devorar enterito al infortunado chico. Recordemos que Australia es el país donde se presentan el mayor número de ataques fatales de tiburones del mundo. Cocodrilos. Sin duda otro terror en el agua son estas criaturitas. En el año 2013, se dio a conocer la historia de un cocodrilo de casi 3 metros de largo que se topó con un tiburón mientras nadaba en la playa de Santa Lucía en Sudáfrica. Al parecer, el pobre animal acabó siendo la escena de un enorme tiburón blanco. Y decimos, al parecer, porque aunque nadie presenció el evento, los lugareños hallaron el único resto que despreció el tiburón, la cabeza del enorme cocodrilo tirada sobre la arena. Un oso polar. Aunque es súper extraño que estos animales se enfrenten, en el año 2008, unos científicos que se encontraban estudiando algunas especies, encontraron los restos de un oso polar dentro del estómago de un tiburón de Groenlandia. Pese a su fuerza y tamaño, los osos no tienen ninguna oportunidad frente al tiburón de Groenlandia, una especie que puede llegar a medir hasta 7 metros de longitud y pesar más de 1.400 kilos. Un reno. Estos animalitos tampoco son las presas habituales de los tiburones. Por ello resultó tan sorprendente descubrir que el cadáver encontrado dentro del estómago de otro tiburón de Groenlandia pertenecía a un ciervo. Los expertos suponen que el indefenso animal fue arrastrado por el mar. Entre sus restos, aún se podía distinguir la cornamenta. Serpientes venenosas. Como su nombre lo dice, la bahía de las serpientes en Australia no solo está plagada de tiburones, sino que además cuenta con una gran diversidad de serpientes venenosas. Así es, como estos hambrientos animales mantienen su dieta a base de serpientes y ya hasta se han hecho inmunes al veneno que portan. Una armadura medieval completa. El reconocido biólogo francés Jean Rondelet aseguró haber encontrado en el siglo XVI los restos de un tiburón blanco que aún tenía una armadura medieval completa en su estómago. Vacas. ¿Qué hace una vaca para acabar como platillo principal de un tiburón? Bueno, al parecer este infeliz animal cayó de un barco que transportaba animales justo cuando un tiburón tigre de 1.5 metros la encontró en su camino. La grotesca escena fue grabada en octubre del 2016 por varios turistas que navegaban en el Océano Índico. Un bulldog con su correa Varios fueron los sorprendidos cuando se descubrió que un tiburón atrapado en Bondi Beach poseía medio bulldog en su estómago. El pobre perrito aún tenía sobre su cuello la correa y el collar. Lamentablemente, como nadie informó haber perdido a su mascota, el animalito nunca pudo ser identificado. ¿La cabeza de un caballo? Como si se tratara de la película El Padrino, nuevamente fue en Australia donde se extrajo una cabeza de caballo completita del estómago de un tiburón tigre de más de 3 metros de largo. Vino en su botella En 1942, una embarcación francesa capturó un tiburón que llevaba en sus entrañas una botella de vino de madera portugués. La botella estaba intacta y aún conservaba el vino. Un brazo tatuado En 1935, varios espectadores que visitaban el acuario Hoogee de Australia quedaron horrorizados cuando vieron cómo un tiburón tigre vomitaba un brazo. Gracias al tatuaje que el miembro tenía dibujado, la policía descubrió que la extremidad pertenecía a un hombre llamado James Smith, quien había sido asesinado en un velero. Al parecer, el cuerpo entero no ocupó dentro de la caja en la que sus asesinos habían guardado su cadáver. Así que estos optaron por cortarle el brazo y arrojarlo al mar. No, pues con razón la película Tiburón causó tanto pánico. Cuando estos animales tienen hambre, arremeten contra cualquier cosa. Cuéntanos, ¿a ti cuál de estos hallazgos te pareció más sorprendente? Damos gracias a nuestros amigos ¡Suscríbete! Por hoy se despide tu amiga Liz, pero si todo sale bien, seguro nos encontraremos aquí mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!